Se encuentra abierto el concurso de pesebres con materiales reciclables para habitantes de la zona urbana y rural del municipio. Con el fin de promover el uso de material reciclable y crear conciencia de que no todo es basura, la empresa Aguas del Páramo de Sonzón abrió un concurso de pesebres elaborados con materiales reciclables. Estamos hablando de papel periódico, de cartón, de tarros plásticos, de todo lo que le podemos dar una segunda utilidad. ¿Con qué final hicimos este concurso? La idea es que la comunidad de niños, jóvenes y adultos aprovechen todos estos recursos no solo para separarlos desde sus casas y que los recicladores se los lleven, sino que para que los niños también generen esa costumbre y tengan como ese aprendizaje de que a través del reciclaje se pueden hacer miles de cosas. Claro que sí, hay tres categorías, la primera es la de los niños que es hasta los 12 años, la de los jóvenes que es de 13 años hasta los 26 y los adultos de 27 en adelante. Esto con la finalidad también de que no solamente sea enfocado en una edad, sino que toda la comunidad pueda participar y sea un momento propicio para que también nos unamos con la familia en esta época de diciembre. Para quienes deseen participar de este concurso deben tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos por la empresa Aguas del Páramo. El primer requisito es que el pesebre debe tener unas medidas de 80 centímetros de alto por 80 centímetros de ancho. ¿Esto con qué? Con la finalidad de que cuando sean premiados, la premiación se va a hacer el 23 de diciembre, puedan ser exhibidos los tres primeros puestos de cada categoría, entonces de esta forma se va a poder también realizar una novena con la comunidad. Los tres primeros puestos también de cada categoría van a tener un bono de 150 mil pesos y obviamente pues para los segundos y terceros puestos también vamos a tener unas sorpresas. Entonces pues les hacemos una invitación muy grande y extensiva para que se unan a este concurso, para que aprovechen la época de la Navidad y la época de vacaciones y se integren con nosotros. Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de diciembre y se están haciendo acá en la oficina de la empresa Aguas del Páramo. Entonces en el primer piso Natalia nos está colaborando con las inscripciones, se pueden acercar y acá simplemente dejan sus datos, el nombre, el número del documento y el número celular para estarnos comunicando con ustedes. Quienes deseen tener mayor información o tengan alguna duda sobre el concurso se pueden comunicar al teléfono 869-1810.